¿Qué es el COE? Hace 72 horas que estamos constituidos como centro de operaciones en emergencia, vemos el COE, es el área interdisciplinario e interinstitucional, el cual reúne toda la información referente a la contingencia, en este caso el evento adverso pandemia, para la toma de decisiones por parte de las instituciones presentes. Es decir, engloba todas las instituciones públicas y privadas, todas las áreas de gobierno y los tres niveles jurisdiccionales, tanto nación, provincia y municipio, en forma conjunta para la toma de decisiones. Hay distintas áreas, hay una área que congrega toda la información referente al evento y aquellas secundarias al evento, para fundamentalmente digitalizarlas en una georreferenciación. Un área de toma de decisión, digamos, que va en lo cotidiano, en las operaciones diarias, y un área preparada para la planificación de operaciones futuras. En el caso del COVID, que es lo que nos compete en este momento, acciones concretas en esta etapa de contención, y planificar las acciones futuras en la etapa próxima, que va a ser la de mitigación.